Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a mi curso de creación de videojuegos con Unity. Y bueno, ya hemos visto bastantes cosas de Unity y ahora vamos a ver una cosa que se llama, que es un GameObject, que se llama Terrain, que es el terreno, y es un GameObject de los más importantes de Unity. Si queremos hacer juegos en 3D que tengan un suelo, pues es un objeto imprescindible. Entonces vamos a ver todas las características que tiene Unity para crear terrenos, que tiene muy buen sistema, y vamos a ver un ejemplo. Para eso vamos a crear un nuevo objeto, crear Other, y aquí elegimos Terrain. ¿De acuerdo? El Terrain, pues bueno, como veis es un cuadro enorme. Bueno, es todo esto que se ve aquí. Por defecto hace un terreno enorme, grandísimo, con lo cual es recomendable bajar sus dimensiones, porque esto, aunque así no parece, si nos acercamos, aquí creamos un punto que sería el personaje y bueno, el terreno es muy grande. Como veis, aparte de Transform, pues tiene el colisionador de tierra, el suyo, para que detecte las colisiones con el suelo, y luego aquí tiene varios botones con un montón de utilidades, que ahora veremos. Entonces lo primero que vamos a hacer, con la ruedecita, no voy a explicar todas las características y todas las opciones que tiene, porque es que necesitaría un curso entero solo para esto, porque tiene mil historias, pero sí veremos las cosas más básicas. La resolución, que veis aquí, es lo que marca el tamaño de nuestro cubo. Vamos a hacerlo más pequeño, vamos a hacerlo de 600 por 600, por ejemplo, esto sería largo, ancho, y luego el height sería la altura, vamos a ponerlo en 200, acordaros de esto, de 200, porque la altura, lógicamente, aquí, aparentemente no se ve que esto tenga un grosor, ¿no? Una altura, pero luego, al pintar sobre el mapa, ya veréis cómo se puede ver. Voy a mover la cámara, normalmente aparece en el medio, o sea, en el medio, en una esquina, así que, la vamos a colocar un poco mejor, porque está apuntando a otro sitio, así que, ahí. Bueno, sabéis que es mejor, igual más sencillo hacerlo de aquí, depende de dónde queréis rotarlo, así para que se vea bien el terreno, y un poco más cerca. Vale, vamos a ir al terreno, lógicamente le podemos cambiar de nombre y poner terreno, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto ya, como cada uno vea, y es recomendable poner nombres descriptivos interesantes y buenos, porque luego, mediante script, pues lógicamente se utilizan esos nombres. Vale, pues vamos a ver todo lo que tiene, todas las características que tiene este editor de terreno, que es muy completo. El primer botón es para crear montes, se podría decir, la traducción es subir y bajar terreno, ¿de acuerdo? Entonces, si pinchamos sobre subir y subir o bajar terreno, aparte, luego aquí, bueno, tenemos un montón de pinceles, que depende cuál elijamos, pues será, como veis aquí el pincel, a ver, lo voy a acercar un poco para que veáis mejor. Si veis ese punto azul ahí, es con lo que vamos a pintar los montes, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacerlo más grande, más pequeño, con esto, con el brush side, ya veis que ahora tiene un tamaño enorme. Si yo pinto esto ahora sí, pues me va a pintar una cosa, aparte de muy rara, muy grande. Porque luego también la opacidad tiene que ver. Si esto lo ponemos muy alto, hará unos montes enormes. ¿Veis cómo sube de golpe todo? Luego, ya os digo, que depende qué pincel tengáis, pues el monte quedará como más suavizado. Este, como tiene unos bordes más suaves, pues queda como más suavizado. ¿De acuerdo? Con la tecla Shift en el ordenador, en el PC, lo que hace es todo lo contrario, baja. Ya veis que me está quitando toda esa altura. Si en algún momento os confundís, podéis rebajar así todo el monte. Voy a poner este. De la misma manera que antes me ha creado los montes de golpe, pues con esto lo rebajo. Y bueno, pues así podemos moldear nuestro paisaje con diferentes tipos de pinceles. Es recomendable, quizás, la opacidad bajarla mucho y hacer más pequeño, porque se hacen los montes igual más suaves o no suben tan de golpe. Pero eso ya es cada uno que juegue un poco con lo que más le interesa de aquí. ¿De acuerdo? Y pues hacer un paisaje acorde con el juego que queráis hacer o con lo que queráis hacer. Y os digo que con la tecla Shift bajáis el monte. Lo que habéis subido, pues se baja. ¿De acuerdo? Vale. El siguiente botón es lo que sería para igualar a una altura. ¿De acuerdo? Si recordáis, a nuestro Terrain le hemos dado una altura de 200. ¿No? Pues bueno, todo esto que aumentemos va a aumentar hasta 200. Voy a poner esto así. Voy a hacer un monte alto. ¿De acuerdo? Aquí haríamos un monte con el primer botón hasta lo que queramos. Y con el segundo lo que haremos es, fijaros que ese monte tan alto que he hecho, esos picos que he hecho tan altos los estoy igualando. Si os fijáis está todo a la misma altura. ¿A qué altura? Si pulso la tecla Shift... A ver... Si pulso la tecla Shift me va a decir la altura que tiene. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, os voy a decir para qué sirve este botón de Flatten. Que al pincharle parece que no hace nada. Pero con este botón lo que nos hace es colocar todo esto a una altura. A la altura que hemos indicado antes en las propiedades. Sabéis que aquí hemos puesto que tiene una altura de 200. ¿De acuerdo? Entonces yo si ahora con la tecla Shift apretada, ya veis que puedo profundizar también. Antes no me dejaba porque me faltaba hacerlo de Flatten. Haciéndolo de Flatten pues es como si tuviese grosor. Aunque no se ve realmente. Bueno, aquí en la pantalla de cámara ahora sí lo estáis viendo. Como si tuviese grosor. Entonces esto tiene que tener 200 de altura. Y esto cero. Con la tecla Shift apretando aquí estoy pinchando. Si os fijáis aquí en la altura, me está indicando que tiene cero de altura. Si yo pincho aquí, me dice que tengo 50 de altura. ¿De acuerdo? Entonces voy a coger un pincel y ahora voy a pintar más altura. ¿De acuerdo? Y lo voy a igualar. Bueno, lo voy a igualar todo. A ver, voy a borrar esto. Me he colado aquí un poco. Esto con Shift podemos ir eliminando. Esto sirve pues para hacer lagos o cosas así que tengan profundidad. Fijaros como queda. ¿De acuerdo? Y con esto ya os digo, os veis la altura. Si ahora pongo Flatten, a ver qué altura me marca. Voy a hacer hacia abajo. Me habrá puesto a 50 me imagino porque estaba el número ahí a 50. Entonces si yo esto como estaba a 50 me está diciendo que esta altura tiene 50 y esto tiene cero. Esto con la tecla Shift podemos ver en todo momento a qué altura estamos. ¿De acuerdo? Aquí antes estaba a 200. Fijaros que como me la ha subido y ahora si hago esto pues me tendría que bajar hasta 200. A ver, vamos a darle más caña. Así que podemos hacer aquí un hueco bastante importante porque tiene mucha profundidad. Entonces ya veis qué agujero estoy haciendo. Y lo mismo, si pinchamos en el segundo botón y pincho aquí abajo me marcará 0 y aquí arriba 200. Porque había dado a Flatten que lo que te hace es poner el grosor, por decirlo así de alguna manera, del terrain al número que pongamos para hacer este tipo de cosas. Para igualarlo a un tamaño o para comprobar qué tamaño tiene en un lado y en otro. Bueno, tiene mil historias. A ver, lo mismo para borrar. A ver si puedo borrar esto. Fijaros qué cosa más curiosa se puede hacer así. Y de aquí ya, como veis, tampoco me deja hacer más monte. Estoy pinchándole pero no me deja porque estoy en la altura máxima. Estoy a 200. También tiene que ver con el, como os he dicho, con la altura que hemos puesto aquí. Como ahora estoy a 200 de altura, estoy en lo más alto. No puedo hacer más montes aquí. Ya estoy en 200. Entonces esto, lógicamente, es conveniente igual ponerlo a 100. Imaginaos que esto está a 100. Le damos a Flatten. Estamos en la altura 100. Y me va a dejar hacer montes hasta 200. Seguramente esta altura que veis aquí será 200. Y si hago profundidad, a ver, que se vea un poco. Pincho aquí para comprobar las alturas. Aquí abajo será 0 y aquí arriba será 200. Es decir, que el grosor de este terrain es de 200. Como hemos indicado aquí. Siempre tomará este valor de 200 como grosor. Y luego, con el Flatten de aquí, nos posicionamos, por decir nosotros de alguna manera, nos posicionamos en una altura. Y luego de ahí vamos hacia arriba o hacia abajo. Si aquí ponemos 0, vamos a Flatten, pues estoy en la capa más baja. Y por eso aquí, con la tecla Shift, no me deja hacer profundidades. Si me deja, pues hacer monte, pero no ir hacia abajo. Bueno, creo que más o menos lo entendéis, ¿no? Es sencillo. Bueno, pues aquí tenéis un moldeador de terreno, pues bastante potente, como estáis viendo. Yo lo voy a poner el Flatten a cierta altura, pues que podemos poner a 30, por ejemplo, para así poder hacer montes. Por ejemplo, con esto, con menos opacidad, pues podemos hacer, no sé, unos montes por aquí. Bueno, espera, aquí no se ve mucho. A ver, elijo otra vez. Un poco más de opacidad y de tamaño. Así, podemos hacer una cordillera. Y como estamos a poca altura, pues podemos hacer hasta 200, podemos hacer lo que queremos. También podemos pinchar aquí, hace... No me gusta tanto a mí esta opción, porque hace... Hacer los montes como muy pronunciados. Ya veis, ¿no? Mantendiendo apretado lo hace como muy pronunciado. Pero bueno, eso ya es a gusto de cada uno, como queráis hacer los montes. Vale, bueno, y ahora para seguir, para ver el siguiente botón, el Smooth, que es como suavizado de puntas, vamos a hacer un monte muy exagerado. A ver, espera, vamos a hacer aquí, siguiendo este monte, así como picos muy exagerados, para que veáis el efecto de... del siguiente botón. Así, que tenga mucho pico. Vale. Vale, entonces ya veis, ¿no? Hemos hecho aquí como una especie de montes y demás. Bien, el siguiente monte lo que hace es un efecto de desgaste. Imaginaros que hasta estos montes, pues la lluvia lo desgasta y suaviza las curvas con esto. Igual no se nota tanto, pero bueno, a medida que estoy pasando por todos los vértices, hace como un suavizado de vértices. Que bueno, es muy útil para que quede como más bonito. Igual así, no sé si lo habéis notado muy bien, pero queda como más suavizadas todas las líneas. Y si seguimos dándole, pues va como desgastando. Es muy útil para esto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a ver la siguiente utilidad, que es pintar una textura. Esto lo que hace es pintar una textura al mapa. Para esto, también tenemos los pinceles y añadimos una textura. ¿Qué pasa? Que no tenemos ninguna textura. ¿Por qué? Pues no me he cargado ninguna textura. Por defecto, Unity, ya os comenté que trae varias cosas que se pueden cargar al principio o después. Si venís aquí a importar Asset, podemos importar Terrain Asset. ¿De acuerdo? Los voy a importar y esto me importará unos Asset básicos que vienen con Unity. Aquí los importó y entre ellos, pues me traen también texturas y alguna cosa más. Vale, entonces ya veis que en el Standard Asset me ha bajado los Terrain Asset, que aquí me baja un par de texturas. Aquí tenéis más texturas. Y también nos baja esto que es una palmera, que es un árbol. ¿Vale? Un prefab de una palmera. Entonces, ahora que nos hemos descargado todas estas texturas, venimos a Terreno, venimos a Cargar Textura. Y al seleccionar Texturas, ahora sí que tenemos aquí texturas. Ya veis que nos ha descargado algunas. Vale, pues por ejemplo, vamos a elegir esta misma, Grass Hill. Añadimos. Y, como veis, nos ha pintado todo el terreno con esa textura. Voy a poner una luz direccional para que se vea mejor. Vale, bueno, se ve algo mejor. Entonces ya veis lo que ha hecho, ¿no? Al añadir esta textura, pues nos ha añadido la textura a todo el terreno. También podemos añadir más texturas. Tenemos otra textura, por ejemplo, de Goodyear. Que es como arena o algo así. Y pinchando sobre ella y eligiendo un pincel, pues podremos pintar sobre el mapa. Por ejemplo, si pincho aquí, ya veis que me está pintando de otro color esta zona. Por ejemplo, para hacer un camino así. Hacemos un camino. Algo así. Bueno, yo tenía un poco alta la opacidad. Se podía poner más baja para que parezca así como más discontinua. Podemos añadir más texturas. Por ejemplo, esto de piedra. Y con esta de piedra, por ejemplo... Por ejemplo... Podríamos pintar los montes, por ejemplo. Voy a bajarle un poco la fuerza y la opacidad. Que no sean muy altas porque si no queda como muy exagerado. Y así, con este botón, vamos pintando suavemente. Suavemente... Apenas se nota, pero bueno, un poco se nota, ¿no? Vamos a darle un poco más de fuerza igual. Así. Entonces, así... Pues bueno, nuestro monte ha quedado como más... Como diferente del terreno, ¿no? Como con otra textura diferente. No sé si lo veis muy bien. A ver, la luz esta la voy a cambiar para que se vea mejor ahí. Y sobre el terreno... Si me acerco mucho, ya veis que todo el terreno está lleno de esas texturas que hemos metido. A ver, me voy a ir moviendo un poco. Ya veis como queda, ¿no? Se nota que es la misma textura, pero aquí, por ejemplo, en el monte, pues la textura ha cambiado un poco. De todas formas, no me gusta como ha quedado. No sé, creo que no tenía bien elegido yo el pincel. O sea, el pincel no es la textura. Tenéis que tener cuidado porque a veces se queda en otra y sin darte cuenta no la cambias. A ver. Vamos a darle un poco más... De fuerza. Bueno, más o menos. Aquí abajo, en la cámara, veis perfectamente cómo está quedando, ¿eh? Pues con un cierto aspecto real de los montes, ¿no? La tierra. Ya veis, al poner una textura encima de otra, pues queda un poco raro también. Podemos cambiar la textura y poner otra. Y bueno, por defecto no vienen muchas, pero en el Asset Store os podéis descargar muchísimas más. ¿De acuerdo? Bueno, y os dejo un poco a vuestro aire, que practiquéis un poco antes de seguir con los demás iconos, que los veremos en otro vídeo. Os dejo que practiquéis un poco con esto. Ya veis, ¿no? Que podéis hacer todas las mezclas que queráis. Por ejemplo, para el monte, pues queda mejor así, con una textura más como de piedra. Espera, voy a... Ah, bueno, no os había explicado otra cosa que con la tecla Shift... Si no recuerdo mal, con la tecla Shift se elimina, ¿no? No, no se elimina, ¿no? Bueno, más o menos. Esto ya, pues es jugar vosotros un montón con todas las posibilidades que tiene, que son muchas posibilidades, y dejarlo a gusto, ¿de acuerdo? Ya veis como aquí abajo en el mapa, o sea, en la cámara, se ve el aspecto, que bueno, sin hacer gran cosa, pues ha quedado bastante chulo. Bueno, pues esto es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo, porque todavía nos quedan más cosas para ver sobre el terreno, ¿de acuerdo? Así que, venga, pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que aprendáis mucho sobre Unity, y ya sabéis, darle like y favoritos. Nos vemos en el siguiente, adiós.